Hola, mi nombre es Sara Castaño y hoy nos encontramos en el laboratorio de refrigeración en el acondicionado. El día de hoy vamos a llevar a cabo la práctica de identificación de componentes de un sistema de refrigeración por compresión de vapor. El objetivo de la práctica es aprender a identificar los componentes del sistema de refrigeración por compresión de vapor. Para el desarrollo de la práctica necesitamos de la bata de laboratorio y el módulo de simulación de fallas en sistemas de refrigeración por compresión de vapor. A continuación se señalan los elementos que componen un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Compresor, evaporador, condensador, dispositivo de expansión, ventiladores de evaporación, ventilador de condensación, resústato de baja y de alta, filtro secador, manómetros de carátula, válvula solenoide, acumulador de líquidos, breques, contactores, termómetros y programador. Como conclusión logramos identificar los componentes que hacen parte de un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Gracias. 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 Gracias.